Hola, muy buenos días. Bueno, yo fui la responsable del proyecto y la dirección técnica de este emprendimiento. En principio Fabián compró 8 lotes, como ya contó, y después se agregaron 2 lotes nuevos. Primero, se presentó el proyecto a la municipalidad y no fue posible por la zona en que iba a ser implantada. Entonces se trató en consejo y el terreno se compró en el 2011 y en el 2012, por 4 votos a favor y 1 en contra, se aprueba el proyecto para la reubicación del corralor. Empezamos a hacer todo lo que serían los cercos perimetrales, se hizo un trabajo de las calles asfaltadas que fueron ubicadas para que puedan transitar camiones de gran envergadura como son los semis. Por eso es el tamaño y la dimensión de sus calles. Se construyó en planta... Primero hicimos 3 depósitos porque Comar Candina necesitaba traer todo lo que tenía en diferentes terrenos que eso complicaba para retirar los materiales. Entonces, primero se hicieron 3 depósitos, la casa para un encargado, los sanitarios para el personal que trabaja afuera, el depósito de sucursales, después hizo el depósito del cemento, después hicimos el depósito para el puente grúa, al que se le colocó un puente que no es una inversión menor, un puente de 5 toneladas. Y mientras tanto se proyectaba, también por supuesto se hizo un diseño de los cercos perimetrales, se cerró con material y con alambre para futuro ponerle plantas y que no sea un impacto visual muy fuerte para lo que es el loteo que hizo Martínez Pérez para viviendas. O sea, lo que quiero indicar es que se fue cuidadoso en todo, a pesar de la dimensión y de la inversión que significa este emprendimiento, se tuvo en cuenta hasta el mínimo detalle. Mientras se hacía todo esto, estábamos diseñando el lugar donde estamos ahora, que es este lugar de salón de exposición y ventas, con ferretería, con autoservicio, un lugar de despacho, tenemos en la planta alta un showroom con administración en la oficina del gerente, la oficina de presidencia. Hay office en planta baja y en planta alta, sanitarios para hombres, mujeres y discapacitados en planta baja y también sanitarios en planta alta. Y por último, tiene todo un sector, por ser que estamos en zona R1 que es residencial, cuando se aprueba el proyecto nos exigen 10 metros de retiro, un factor de ocupación de suelo del 50%, por eso ustedes dentro del predio van a ver mucha superficie de espacio verde, que por suerte queda, y se hizo, riego por aspersión, todo el arbolado perimetral sobre el reglamento municipal exterior del predio y tenemos también que destacar, para poder armar esta obra, se hizo un pilar de luz específico que vino a conectar lo personal de Edersa de Cipolletti. Ahora voy a nombrar a las personas que trabajaron en este proyecto, porque al ser tan grande tuvimos muchos colaboradores. La superficie del terreno es de 13.760 metros cuadrados con cuatro calles más un anexo de 1.500. Hoy Comar Candina tiene 7.200 metros cuadrados de depósitos, 4.000 metros cuadrados en dos plantas de local de ventas, exhibición, despacho, ferretería, administración y showroom. En total son 11.200 metros cuadrados de edificación. Colaboraron en este proyecto. Por Patagonia Andina, maestro mayor de obra Jorge Alberto Rodríguez, el arquitecto Santiago Balseiro, micadista y que me acompaña, y hoy está acá, que vino de Bariloche, Silvia Carvalho, ella es la que dibujó todo. En renders, Miguel Allen, agrimensores Alberto Belliú, nivelación del predio, construcción de las calles internas asfaltadas, cruces de cañerías, ingeniero vial, Carlos Kummer Kiewicz, cálculo de estructuras, ingeniero civil, Dante Nicolás Fuentes, proyecto eléctrico, ingeniero electricista, Víctor Díaz. En seguridad e higiene, primero trabajaron con nosotros la licenciada Laura Farías, y en segunda instancia, el licenciado Francisco Pizano. Solamente me queda por nombrar a los responsables de la ejecución de la obra, y con esto termino. Metalúrgica, herrería, techos, aberturas, escaleras, barandas, nos acompañó en todo Egon Barría. Empresa Constructora SK de Balseiro y Kovach, hicieron la primer parte de los cercos perimetrales y algunas paredes y mamposterías de los depostos. Parte albañil, después nos acompañó hasta el día de hoy terminar, el Constructor Marcelo Agoni. Electricidad, Diego Dottro. Construcción en seco, Diego Ojeda. Calefacción, Gustavo Basigalupo. Microcemento alizado y revestimiento en órfido, Emiliano Antiguala. Pintura, Carlos Puelman. Instalación sanitaria, Claudio y Raúl Fux. Sistemas, sonido, televisión, cámaras, Ezequiel, Maglú. Carpintería, Jorge Masi. Y en la oficina de Fabián, equipamiento de la oficina, Fabián Nicolás Morelli. Herrería. Bastidores para carpintería, pinturas en hierro, rampas, medrano, construcciones. Por Comar Candina colaboraron mucho. Juan Carlos Díaz, acompañados por Germán Garrido, Gabriel Ojea. En compras, Marcelo Serieldín. Provisión de áridos, drenajes pluviales y hormigón elaborado, Francisco Steiner. Provisión de áridos y drenajes pluviales, Arturo Piñeiro. Limpieza de obra y retiro de escombros, Jano Namor. En riego, Walter Smith. Y por último, trabajaron hasta ayer en trabajos de vereda, dibujos en cerámica, el acceso principal, las ambientaciones, Alejandro Gallardo. Carpintería, la usina. Quiero agradecer a todos que estén hoy acá presentes, disfrutando de este hermoso edificio. Aplausos.